Y miren esto, avanza en el Senado un proyecto de ley que permitiría el pago anticipado de créditos en cooperativas y fondos de empleados sin que haya que pagar multa. El proyecto permitiría que quienes hayan hecho un crédito en entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria, es decir, cooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales y establecimientos de comercio, puedan pagar anticipadamente sin incurrir en multas. Donde hoy muchos de ellos, si la gente va a prepagar o se quiere cambiar a otra cooperativa que le dé una tasa más barata, le ponen una multa o sanción. Según el articulado, los establecimientos que ofrezcan servicios de financiación directa en venta de cualquier producto o servicio, deberán aceptar el pago anticipado de la deuda. Senadores aseguraron es un alivio para los usuarios. Porque mucha gente tiene la oportunidad de pagar anticipadamente, pero que no lo sancionen. En ese orden de día fue que se hizo, también se amplió al sector de cooperativismo, porque había gente que tiene créditos con las cooperativas que iban a pagar, pero sin embargo lo sancionaban. Este proyecto de ley es complemento de la ley de pago anticipado de créditos bancarios, que en su momento benefició a más de 8 millones de usuarios. Se espera que este proyecto beneficie a más de 6 millones de colombianos. Esta ley ayudó a que se generara competencia entre los bancos, comprándose carteras entre sí y bajando la tasa de interés en el país, ahorrándole miles de millones de pesos a los colombianos. Este proyecto pasará ahora a ser debatido en la Cámara de Representantes.